En el día de hoy hemos visitado la calle Salvemos el Camus Que está entre lo que es la avenida Antonio Guzmán y la nueva avenida del Parque Lineal de Rito Sobre que ha llamado a la suspicacia ese vehículo que se encuentra encima de esa casa de dos plantas Hemos venido a investigar que es lo que está pasando Principalmente se ha dicho en las redes sociales que es que tienen una deuda el dueño y le encondió al banco Otros dicen que es que al parecer no lo quiere devolver Pero aquí a mi lado tenemos a Duljo Trinidad que nos va a decir que aparece que ha llegado a la familia ¿Qué es lo que está pasando con ese carro ahí arriba? Bueno yo soy muy amigo de viejo y un viejo amigo también de esta familia Es que aquí hay un servicio de grúa, es el servicio de grúa más viejo que hay en La Vega Y eso es sinónimo de que él puede levantar, su grúa puede levantar un vehículo hasta el nivel que lo quiere el dueño Es como una exhibición ¿No han dicho que tiene una deuda en el banco y que no puede pagarla y como vinieron a cobrarle, a llevarse el vehículo Él lo subió allá arriba, ¿qué tal decir todo eso? No, eso es falso, eso es falso, ese vehículo tiene muchísimo tiempo ahí Lo que pasa es que llama mucho a la atención porque está encima de su propia casa Pero eso es falso, eso es como una broma promocional Bueno ya ustedes estuvieron escuchando a Duljo que nos explica que ha ocurrido con este vehículo En la calle salvemos el camú de este municipio de La Vega Que está entre la avenida Antonio Guzmán y la nueva avenida del parque Línea Lerrito Ya ustedes se enteraron, no hay deuda, no hay problema con el vehículo Simplemente es una publicidad que se está haciendo aquí en la provincia de La Vega En la cámara está Wellington Levante, yo soy Antonio López Siempre detrás de la noticia Continuamos con De Primera ¡Gracias!